El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó hoy delincuente confeso al periodista de la cadena CNN Fernando del Rincón e insistió en que cometió un delito cuando entrevistó a un niño con el que se intentó suplantar a un supuesto hijo del gobernante la empresaria hoy encarcelada Gabriela Zapata, aunque ese material no se difundió. El periodista arroba Soif del Rincón sabía que no existía el niño. ¿Por qué no lo denunció en su momento? Como no denunció es un delincuente confeso, dijo Morales en su cuenta de Twitter arroba Evo es pueblo. En otro tuit, agregó que el informador, de nacionalidad mexicana, al no haber comunicado el supuesto descubrimiento de la suplantación cometió delito de trata y tráfico de personas y violó la ley de la niñez, con cárcel de 5 a 10 años en Almohadilla Bolivia. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.